¿Cuál es la verdadera edad de Lila? ¿Zoe, la media hermana de Chloe, es producto de una infidelidad y tiene la misma edad que ella? Incluso yéndonos más allá, ¿podrían ser sentimonstruos? ¿Luca se convertirá en el siguiente guardián y eso va a hacer que viva muchos años como el maestro Fu? ¿En qué momento van a cambiar los trajes de Ladybug y Cat Noir si en el capítulo Time Tiger pudimos ver cómo es que, de adultos, siguen teniendo los mismos trajes? Pues esta y más preguntas te las voy a resolver en este video. Como cada semana ya se hizo tradición, un video de preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna duda que quieras que te resuelva con información oficial o argumentos que la propia serie nos ha dado, por favor comentalo acá abajito. Y en el siguiente video me encargaré de resolver la duda que tengas. Antes de empezar también he de decir que si esta duda no aparece en este video, posiblemente ya esté en los otros videos que he subido con anterioridad. Y de la cual tenemos una lista de reproducción, ¿vale? Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a empezar con este video. La primera pregunta con la que vamos a empezar y que se repitió en muchos comentarios a lo largo de los videos es... ¿Cuál es la verdadera edad de Lila? A ver, lo primero que hay que decir es que 100% oficial no se sabe, ¿vale? Lo que sí es que te voy a dar un dato que ya mencioné en el anterior video de preguntas y respuestas y que también he soltado en un short. Y es que se reveló gracias al juego de Roblox que el verdadero nombre de Lila es Ceres Bianca, ¿vale? Bueno, independientemente de eso, como dije, aún en el juego de Roblox o en algún lugar donde sale información oficial, todavía no se ha revelado qué edad tiene. Sin embargo, mucha gente apunta a una teoría que a mí la verdad se me hace bastante loca, se me hace muy descabellada, pero te la voy a comentar a ver qué es lo que tú opinas. Porque a lo mejor a ti te hace todo el sentido del mundo, ¿vale? Ya me dirás. Si nos fijamos en la guarida, en las catacumbas donde está Lila, yo ya había hecho un video donde habíamos hablado, habíamos mencionado que el nombre que aparece arriba, Marina, podría ser uno de los nombres que tiene Lila. O incluso su verdadero nombre, aparte de Ceres, Lila, Iris Verde y demás, ¿vale? Independientemente de esto, si tú te fijas, abajo del nombre aparecen tres 7s. Entonces la teoría básicamente nos dice que esta podría ser su verdadera edad, ya que si sumamos 7 más 7 más 7 o multiplicamos el número 7 tres veces, pues nos da 21. Mucha gente ha tomado esto como que es una referencia de que esta podría ser su verdadera edad y que realmente tiene 21 años y no los 14, 15 años que tienen los personajes dentro de la serie. Adrien, Marinette, Nino, Alia y todos estos personajes que asisten a la escuela preparatoria y que de hecho, pues, se han graduado de la secundaria. Aquí hay que entonces decir una cosa y es que esto no es, como dije, 100% oficial. Pero bueno, vamos a guiarnos de lo que sí es oficial y de lo que yo considero un argumento un poquito más sólido. A ver, ¿qué opinas tú? No es ningún secreto que los personajes están diseñados, obviamente, con el previo conocimiento de qué edad van a tener y qué intenciones tienen y si son buenas. No son buenos o son malos, pero dentro de los diseños de los personajes que son adultos, incluso ni siquiera tan adultos como Natalie, Gabriel, que ya son señores, sino personajes adultos tipo Alex del futuro que podríamos decir está en sus 20s. El diseño de estos personajes es muy alto. O sea, si tú ves el capítulo Time Tiger, puedes ver cómo es que Alex del futuro, que como dije, posiblemente está en sus 20s, supera por mucho la estatura de Marinette, de Cat Noir y de la Alex del presente. Que bueno, ya no la vamos a tomar como referencia porque está muy bajita, pero es mucho más alta. Incluso siendo, repito, un personaje no tan señor, no tan señora como Natalie, como Tomo Esurugi y así. Dicho eso, entonces podemos decir que si Lila fuera un poquito más mayor, un poquito más grande de edad que los personajes de la serie, Adrian, Mark, Nathaniel y demás, seguramente su diseño sería mucho más alto. O sea, su diseño de personaje, ¿vale? Por lo que esto me hace ver, de manera al menos lógica, que mantiene la misma edad o una edad muy similar a los personajes dentro de la escuela. A lo mejor sí que es un poquito más grande que los personajes, pero no tan mayor como Alex del futuro, quien posiblemente, repito, esté entre los 25, 26 o 27 años. Dicho eso, si es que Lila es un poquito más grande, entonces me imagino yo que tendría una edad aproximada de 17 o 18 años, ¿vale? Pero tampoco vamos a decir aquí que es una señora o que es una gente encubierta y que se hace pasar por niña, porque eso sería bastante, bastante turbio. Pero bueno, esto creo que no es el caso, por lo que mi respuesta final es que yo creo que Lila tiene la misma edad que Marinette y Adrian. Y si acaso es un poquito más grande, pues posiblemente esté entre los 17 o 18 años, ¿vale? Pero tampoco aquí va a ser tan mayor. Y si la teoría de que los números 7 representan su edad es real, pues bueno, no me sorprendería tampoco porque es Miraculous, ¿vale? Pero bueno, aclarada esta pregunta y resuelta parcialmente hasta que nos lo revelen de manera oficial, pasemos a las siguientes preguntas. Una de las cuales es muy interesante y dice... Tengo algunas preguntas sobre la familia Bourgeois. ¿Chloe y Zoe tienen la misma edad? ¿Zoe fue producto de una infidelidad? Bueno, a ver, ¿que tengan la misma edad? No, no tienen la misma edad, definitivamente. Esto lo podemos ver no solo en el capítulo que me parece es confrontación de la quinta temporada, en donde lo mencionan explícitamente. Sino por el hecho de que podemos ver cómo es que Zoe no está en el salón de clases de Marinette. Y los que están en el salón de clases de Marinette ya se van a graduar. Eso quiere decir entonces que Zoe está en un grado menor que Marinette. No sé si un año menos o dos años menos, igual que Mark. Por lo que entonces, no, no tienen la misma edad. Posiblemente sea uno o dos años más pequeña. Yo creo que uno, ¿vale? Por otro lado, ¿este personaje es producto de una infidelidad? Pues sí, obviamente sí. Si volvemos a ver los episodios de la segunda temporada, podemos ver que en uno de ellos se alcanza a ver cómo es que la madre de Chloe la abandona cuando ella era una niña de aproximadamente, ¿qué? ¿Tres, cuatro años máximo? Por lo que podemos entonces decir, obviamente, que Zoe no existía en ese momento y que el personaje con el cual tuvo a su hija, pues, vivía en Nueva York. Dicho eso, pues posiblemente sí, es producto de una infidelidad. Yo no la tacharía de infidelidad porque no sabemos el contexto completo de la familia. Con esto quiero decir que a lo mejor incluso ya se habían divorciado antes estos personajes. Y de hecho aquí te va un dato muy curioso porque una escena eliminada de uno de los últimos capítulos de la temporada 5, cuando el alcalde decide renunciar, es que le pide el divorcio a su esposa, a Audrey Bourgeois. Yo creo que la razón por la cual eliminaron esta escena fue justamente porque si le pedí el divorcio, eso implicaba que en el pasado no se habían divorciado y que entonces Zoe había sido producto de una infidelidad. Y como es una serie para niños, pues los escritores estoy seguro de que no se quisieron meter en ese dilema. O mejor dicho, no los escritores porque ellos lo escribieron, sino más bien las cadenas de televisión como Disney Channel y demás. Por lo que yo creo que entonces sí que fue producto de una infidelidad en la mente de los escritores, así lo tenían planeado. Pero justamente eliminaron esta escena para que no se diera a entender eso, ¿vale? Ahí tienen un dato curioso que a lo mejor no sabían de las escenas eliminadas de la quinta temporada. Pero bueno, yo creo que esta es la razón por la cual la eliminaron. En su momento, de hecho, no supimos el por qué. Lo comenté en un video hace como un año del por qué la habían eliminado. No la entendía, pero ahora con esta pregunta la entiendo, ¿vale? Y bueno, espero que las preguntas se hayan resuelto. Aquí quiero añadir esta pregunta que todos tienen de que si son sentimonstruos. Bueno, no lo sé. La verdad es que sí que las familias ricas de París tienen un detalle ahí muy turbio con sus hijos. Y parece ser que todos eran fanáticos de usar el Miraculous del Pavo Real en lugar de adoptar. A pesar de tener una posición económica privilegiada y de vivir en países de primer mundo. Porque vaya, no es lo mismo adoptar en México que adoptar en París. O mejor dicho, en Francia. No se sabe. Yo creo, la verdad, que sí. Yo creo que sí. Pero esto sí no lo confirmo porque es una simple teoría, ¿vale? ¿Crees que el Supremo tenga los demás Miraculous que no se vieron en el especial? Y si los tiene, ¿por qué no los repartió? ¿Y cómo encontró el Miraculous y el libro de hechizos? Bueno, aquí hay que partir de la lógica de que Thomas Astru, aunque no lo dijo literalmente, sí que nos dio a entender en uno de sus posts que el Supremo se trataba del Maestro Fu. Dicho eso, si el Supremo es el Maestro Fu, pues podemos decir que el punto en el cual se hizo malo posiblemente fue cuando destruyó el Templo de los Miraculous. A partir de ahí, pues podemos decir que tenía conocimiento de todo lo que involucraba a estas joyas mágicas, ¿no? Por lo que no es que haya encontrado a los Miraculous. Simplemente, pues se los robó, yo creo. Y asesinó a todos los demás del Templo a Drede, no por accidente como en la serie original. Por otro lado, ¿por qué no los repartió? Si tiene todas las joyas, pues yo creo que no quiere que alguien lo traicione. El error que Cassie cometía con Gabriel, pues fue justamente ese, ¿no? Al final Gabriel le tuvo que robar el Miraculous de la Mariposa y lo usa en su contra, igual que ahora Shady Bag y Clau Noir. Por lo que posiblemente no los repartió por eso. Y por otro lado, pues sí, creo que se contesta la primera pregunta que tenías de que tenga los Miraculous el Supremo. Sí, definitivamente sí. Yo tengo una pregunta importante. Si existe una Alyx adulta en el futuro y tenemos a una Alyx en el pasado presente, ¿es posible que existan más Bonics como el especial del multiverso se nos dijo? ¿O pueden haber otros portadores del Miraculous del Conejo que todavía no conocemos? Sí, aquí hay que separar una cosa y es que digamos que la realidad de la serie vamos a llamarle Universo 1. El Universo 1 es la serie y dentro de ese universo, que pon tú es una esfera, existen los conceptos de viajes en el tiempo y el tiempo y bla 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 bla, ¿no? Y luego existe otro universo que digamos tú, es otra esfera, el cual es el Universo 2, que es el Universo de Shady Bag y Clau Noir y así existen millones millones de universos, en los cuales dentro de cada esfera, dentro de cada universo existe el concepto del tiempo. Dicho eso, pues evidentemente eso hace que Bonics exista, sí, en el Universo que todos conocemos y que puedan haber otras Alyx en otras realidades que igualmente tengan el Miraculous del Conejo. Por ponerte el ejemplo más directo, claro que en el especial del multiverso, en el Universo de donde vienen Shady Bag y Clau Noir, no existe una Alyx, por ejemplo, pues porque el Supremo tiene los Miraculous. Así que eso contesta la pregunta, sí existen, pero también puede que no existan, incluso eso hace ver que como hay infinitas posibilidades en el multiverso y bla 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 bla, pues posiblemente hay un Universo donde Lila sea heroína. Es como por decir, hay un Universo en donde tú no hiciste esta pregunta y donde estás comiendo sushi, aunque no te guste el sushi a lo mejor, ojalá ser ese, tengo mucho antojo de sushi. Siguiente pregunta, ¿Puede que en un momento Cat Noir se canse de que Lady Bag le oculte secretos e intente atacarla y tengan un enfrentamiento? Bueno, eso no lo sé, ya sería entrar a un terreno el cual no conocemos, posiblemente creo que la temporada 6 sí que va a tratar muy, 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 muy particularmente sobre los secretos que le tienen a Adrien. Todo esto que sabe Lila, toda esta información, creo que sí será muy importante, pero muy importante, pero de eso a saber qué pasará, ojalá poder ver el futuro. Me encantaría, pero no lo sé. Por otro lado, Rose va a morir por su enfermedad en la temporada 6, es una pregunta muy interesante. A ver, no creo que muera este personaje. Como bien mencioné hace unas preguntas, si quitaron el tema del divorcio de Audrey Bourgeois y el alcalde, pues quiere decir que Disney tampoco quiere meterse en temas tan polémicos, ¿no? Evidentemente, con esa premisa podemos saber que no van a arriesgarse a que un personaje fallezca, sobre todo de los personajes niños, vaya, o mejor dicho, no que fallezca en pantalla. Pues sí, porque tenemos a Emily, ¿no? Y Emily está muerta y está medio turbio que el Gabriel tenga ahí. Pero, a ver, dudo mucho que hagan que un personaje, repito, de la clase principal de Marinette, que es una niña, fallezca. Entonces, no creo. Sin embargo, es que tampoco se deja claro cuál es su enfermedad. Mucha gente cree que es cáncer y que el sentimonstruo de Guiltrip justamente es como una analogía a esa enfermedad y así. Pero no estoy muy seguro, la verdad es que me hace falta investigar un poquito más. Yo creo que no, no va a morir. Pero bueno, es una teoría muy interesante esa sí. ¿Por qué si el Lucky Charm te da un objeto para salvar la situación, no tendría que haberle dado alguna máquina para curar a Gabriel? Ah, pues no sé a qué punto te refieras. O sea, no sé en qué momento de la serie te refieras. Pero bueno, el amuleto encantado suponemos que es como un objeto que predice el futuro hasta cierto punto. Porque ya hemos visto amuletos encantados que son objetos que luego, aunque Ladybug no sepa para qué le sirven ese momento, le sirven. Entonces supongo yo que el amuleto encantado al saber cómo funciona el tiempo y así, cómo tienen que pasar las cosas, es algo así como Bonix. Bonix sabe que hay ciertas cosas que no se pueden alterar porque tienen que pasar así. Si no, por ejemplo, posiblemente le hubiera advertido a Ladybug que no confiara en Adrien, o mejor dicho en Félix, y así no iba a perder los miráculos. Yo creo que el amuleto encantado entonces funciona con esa premisa. Sabe qué va a pasar, pero tampoco es como que te va a ayudar a que eso no pase, porque tiene que pasar así. Dicho eso, pues posiblemente Gabriel tenía que morir, sea como sea. Por eso es que en ningún momento le dio una máquina para curarse, ni en deflagración, ni luego a Marinette cuando estaba peleando con él y así. Yo creo, ¿eh? Creo que así es como funciona el amuleto encantado. ¿Qué pasará con Shadybug, Clau Noir y Butterfly? Quiero decir, ¿qué pasará con ellas después de que Shadybug y Clau Noir se volvieron buenos, se unieron a Butterfly y regresaron a su universo? ¿A qué nuevos problemas se van a enfrentar? ¿Cómo reaccionaría el Supremo? A ver, me lo quiero guardar para un video sobre lo que va a tratar el especial del multiverso 2, porque posiblemente vaya a haber uno. No solo por las dudas que nos deja este universo, sino porque la trama se quedó súper abierta al final, por lo que acabas de mencionar. Voy a decirte una teoría que tengo, que yo creo que sería la forma más práctica y más fácil de que terminen con el Supremo. Se supone que Ladybug y Cat Noir de este universo ya no son malos y de algún modo u otro al poder cambiar su traje y eliminarse las marcas de la cara, pues de algún modo u otro curaron a Tiki y a Plagg de estar sellados, ¿no? O al menos eso es lo que a mí me da a entender, a lo mejor les hace falta un poquito más de contexto o me hace falta a mí ver otra vez el especial, pero yo entendí eso, ¿no? Que se curaron. La forma más fácil entonces de derrotar al Supremo en el otro universo sería definitivamente que fusionen los Miraculous de Ladybug y Cat Noir y pidan un deseo, porque digo ya su realidad es un asco, es horrible. Entonces, ¿qué más da si piden un deseo para cambiarla a algo positivo y que a lo mejor el Supremo o lo que sea que lo haya convertido en alguien malo no haya sucedido jamás? Pues bueno, yo creo que esa sería la forma más fácil de derrotarlo ahora que pueden cumplir este deseo y fusionar. No sería egoísta, porque al final, repito, su realidad es un asco, parece ser que es como una especie de apocalipsis como vimos en el opening, pero bueno, yo creo que así podría pasar. Luego ya que pasa es otra cosa, ¿no? A lo mejor no va a pasar así, yo creo que no, porque si no, pues ¿para qué tenemos especial del multiverso 2? Pero bueno, es mi hipótesis, creo que eso podría suceder. ¿Es posible que los trajes de Ladybug y Cat Noir no vayan a cambiar en la temporada 6? En el episodio Time Tiger, cuando vemos que Bonix vuelve al futuro, se alcanza a ver a los Cat Noir y Ladybug del futuro. No vemos sus caras, pero vemos sus trajes y estos son exactamente los mismos. A ver, aquí hay que decir una cosa y es que posiblemente para cuando la temporada 3 estaba escribiéndose y animándose, no se tenía planeada una sexta temporada, porque no es ningún secreto que la serie solo iba a durar 5 temporadas y que debido a la popularidad del show decidieron extenderla a otras 2. Dicho eso, pues posiblemente no estaban pensando en un Hawk Moth del futuro como una idea tan importante, pues, para la temporada 6 o 7 o así. Y creo que tampoco estaban pensando mucho en qué iban a hacer para la temporada 6 y 7. Obviamente ya al momento de decir y de preguntarse, los escritores quiero decir, qué van a hacer para las siguientes temporadas y que llegaran a la conclusión de que una cosa que tenía que cambiar era el traje de Ladybug, pues, lo cambiaron y ya está. Pero para ese momento se ve exactamente igual, pues, por presupuesto, porque recuerden que la serie tampoco tiene el mayor presupuesto para andar modelando un nuevo traje y creándolo y demás. ¿Para qué? ¿Una escena de 5 segundos? Y además porque, pues, posiblemente no sabían cuál o cómo se iba a ver el traje de Ladybug y Cat Noir en ese futuro. A pesar de que sí es cierto de que Thomas Astruc en el año 2017 había subido muchos bocetos de cómo Ladybug se vería en el futuro y de ahí es que nacen todos los fanarts de Marinette con el cabello corto. Porque es un diseño oficial que publicó Thomas Astruc, repito, en el 2017. Pero bueno, la respuesta es más simple de lo que crees. Sí van a cambiar, pero para ese momento de la tercera temporada entre el presupuesto, entre que no sabían cómo iba a ser este nuevo traje, y entre que no sabían que a lo mejor la temporada 6 se iba a llevar a cabo, pues decidieron dejarlo igual y evitarse los problemas. ¿Si Lucas se hace guardián, vivirá más años? El maestro Fu llegó a los 186. ¿Los guardianes tienen más esperanza de vida? Buena pregunta, creo que nadie se había cuestionado esto, es interesante. Pues yo creo que Luca, no, no creo que vaya a ser así. A ver, hay que tomar en cuenta una cosa y es que el maestro Fu, según vivió todo este tiempo, pero creo yo que fue pues gracias a las técnicas adquiridas desde su época en el entrenamiento formal que tuvo en el Templo de los Miraculous. Tampoco es específico el por qué es que vive tanto tiempo, eso es un hecho, pero yo creo que es por esto, ¿vale? Dicho eso, Luca pues no tuvo este entrenamiento tan riguroso como el maestro Fu en el templo. A lo que voy es que no son los mismos contextos, entonces yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que Luca vivirá pues la esperanza de vida que tenga algún ciudadano de París y ya. Supongo que rondará entre los 70, 80 años y listo. No creo que un guardian solo por ser guardian vaya a vivir más tiempo, sino posiblemente Marinette pues también viviría más tiempo. Esto creo que sí es una duda que aunque no te la sé contestar y te estoy diciendo mis suposiciones, nos lo tendrían que decir en la siguiente temporada porque si es una pregunta importante que de hecho forma parte de la historia del lore de la serie, ¿no? Entonces tendrán que contestarla, espero. No me haría muchas esperanzas de que lo hagan, pero esta es mi suposición. Si el escritor de Miraculous que me sigue está viendo el video, pues mira, aquí hay una duda que los fans quieren que les contesten y si estás viendo este video en particular, pues que sepas que hay otros 6 videos de dudas y de posibles respuestas y demás de Miraculous para que las resuelvan en la siguiente temporada, por favor. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que el video les haya gustado, les haya informado y les haya sacado las dudas que me han dejado. Como dije, si tienes alguna duda, por favor coméntale acá abajito que la siguiente semana, en el siguiente video de preguntas y respuestas, pues posiblemente las conteste. Si es que no las he contestado anteriormente, ¿vale? Por eso te recomiendo que vayas a ver esta playlist, esta de acá, que estará apareciendo ahora con todos los videos de preguntas y respuestas. Y no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video. Bye, bye.